Y agentes de la DNCD, de servicio en el área de carga del aeropuerto internacional Las Américas, apresaron a un hombre cuando retiraba una caja con 99 envases plásticos que llevaban marihuana líquida. El detenido es Tony Ambioris Contreras, quien fue apresado en presencia del procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, luego de retirar la caja conteniendo la sustancia narcótica. El envío de la droga vino a nombre de Rafael Reynoso Mejía, quien permanece prófugo, mientras que Contreras Reyes declaró que un tal Mariano fue la persona que le pagó para que retirara ese envío.